Muy buenas a todos, aquí Handrox en una noticia y es que Sonic empieza a compensar ya por la caída de PSN en PlayStation 4 y bueno, la caída de PlayStation Network afectó a la comunidad de jugadores de PlayStation 4, PlayStation 3 y PlayStation Vita durante la Navidad, como muchos sabéis, comienza ya a tener su compensación y tal como prometió Sony, pues va a estabilizar la plataforma La compañía japonesa ya ha empezado a mandar correos electrónicos a la gente avisando de las suscripciones activas que hay durante la caída pues que va a empezar a extenderles el servicio y compensarlos, ¿vale? Así que durante estos días, pues, van a empezar a ir mandando a toda la gente y pues van a cubrir las horas de desuso de las plataformas derivadas en la caída del servicio para que, bueno, pues lo que hemos perdido luego lo hagamos a tener así que, bueno, no creo que nos regalen mucho, pero nos darán lo que por lo menos nos perdió Así que, bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle un like y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego